Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, la Chef Rebeca Polanco, de mi corazón a tu mesa. Aquí quiero compartir con ustedes una receta muy popular en Santo Domingo, en los días, en la República Dominicana, en los días de Semana Santa. Se trata de las habichuelas con dulce. Las habichuelas con dulce se usan como el postre que se sirve en la Semana Santa. Se usan las habichuelas rojas. Aquí tengo un paquete de habichuelas rojas Goya, que son aproximadamente 14 onzas. Esto es como una media libra de batatas. En Estados Unidos le dicen sweet potatoes, pero ellos hay diferentes. Cuando usted va al supermercado, usted va a ver diferentes clases de batatas o sweet potatoes, no de batatas. Entonces, la que yo utilicé es la que se usa en Santo Domingo. Tiene la piel roja, la cáscara la tiene oscura, un rojizo oscuro. Esa es la que se utiliza ya para eso. Hoy lo vamos a hacer así. Yo voy a ablandar las habichuelas con dos pedacitos de canela dominicana. Esta es vino de la República Dominicana. Y entonces, luego que estén blanditas, le vamos a agregar leche de coco, una lata, leche evaporada y leche condensada. En vez de utilizar la azúcar, le voy a poner leche condensada, que ya es dulce. Y le voy a poner pasas. Pero no hiervo las pasas. O sea, solamente vamos a hervir las habichuelas con la batata y la canela para que le dé gusto. Cuando estén blandas y la vayamos a sazonar, como yo diría, le vamos a agregar estos ingredientes y vainilla. Cuando mira la vainilla, le dejo saber cuánta es la cantidad de la vainilla. Entonces, la voy a cocinar por un promedio de 45 minutos en mi olla de presión. Y el agua, claro, depende de su olla. Si usted la va a hacer en una olla regular, yo le aconsejo medio galón de agua. En mi olla de presión, yo la voy a poner por la cantidad que tiene aquí, la línea que marca donde se debe tener el agua. Entonces, regreso cuando las habichuelas estén blandas para que vean cómo la vamos a cocinar y cómo van a quedar. Hay personas que le gustan caliente y hay personas que le gustan fría. A mí me gustan que no estén ni muy calientes, pero tampoco no me gustan frías de la nevera. Todo depende de su gusto. Si le parece servirla fría, bueno, es según el gusto de la persona. Así que regresamos cuando estén blandas las habichuelas para que vean cómo quedan cuando está terminado el producto. Hola, aquí estamos de regreso. La Shea Rebeca Polanco para mostrarle cómo vamos a hacer las habichuelas con dulce. Como pueden ver, las habichuelas están blandas y la batata también. Lo que voy a hacer es que voy a batir en la licuadora como una cuarta parte de las habichuelas. Y entonces la voy a poner en la candela, en el fuego y voy a proceder a agregarle la leche de coco, la leche evaporada y la leche condensada. Cuando se cocinen un poquito y se unan bien, que ya casi la vaya a bajar del fuego y le apruebe el sabor y todo, es cuando le voy a agregar la pasa. Recuerden que las pasas son dulces. La leche condensada también es dulce. Yo solamente hice un paquete de habichuelas. No creo que necesite agregarle más azúcar. Y le voy a echar una cucharada de la grande, de mi cucharada de medir de la grande, de vainilla. Vainilla dominicana. Yo uso los productos que pueda usar dominicano que es la vainilla, el orégano y la canela. Me gusta usarlo de la isla porque saben diferente. Cuando yo tenga ya esto hervido y se especen un poco, le voy a mostrar de nuevo cómo se ven. Y luego le voy a mostrar el producto terminado. Y ya verán qué ricas van a quedar estas habichuelas. Para los dominicanos no tiene que ser Semana Santa. Los dominicanos comemos habichuela con dulce a cualquier momento. Pero es la tradición de la Semana Santa. Aquí estoy de regreso y le quiero mostrar cómo quedaron estas habichuelas. Miren, cuando yo batí en la batidora una parte de las habichuelas y se la agregué, la puso espesa. Entonces, así es que debe de ser. Que usted le encuentre los trocitos de la batata, algunos granitos de habichuela y por supuesto la pasas. Tiene la pasa, ya le eché la pasa, le coloqué la vainilla. Lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar los dos pedazos grandes de la canela que le puse. Porque ya eso el sabor lo soltó. Y voy a dejar que se refresque. Para entonces agregarle las galletitas. Que son riquísimas. Y así es como nos las comemos en Santo Domingo. Bueno, ya pueden ver que quedaron espesitas. Y que tiene trocitos de pasas, trocitos de habichuela y trocitos de la batata que le pusimos. Entonces le voy a enseñar, cuando refresque un poco, como la adorno con las galletitas. Que la disfruten. Si le gusta este video, por favor, denle en el botón me gusta y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Donde estaré compartiendo recetas originales de la República Dominicana. También síganos en Facebook y en el Instagram, donde traeremos contenido nuevo y refrescante en cada video. Gracias. Gracias.